Aventurero, aventurera, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajes y Misterio. Hoy vamos a recorrer uno de los lugares más maravillosos que ha creado alguna vez el hombre, o que ha creado Dios, como es Jerusalén. Y es que nos hemos pegado un madrugón de Órdago. A las 3.40 más o menos hemos amanecido y es que a las 4 y media abre el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro donde se encuentra tanto el Calvario como el sepulcro o supuesto sepulcro de Jesús. Bien, no hace falta que madruguéis tanto, principalmente porque para entrar en lo que sería el sepulcro, hasta las 8 de la mañana no está abierto. Entonces podéis dar vueltas por la iglesia sin parar, que hasta las 8 no os van a dejar pasar. No obstante, nos encontramos en un lugar absolutamente sagrado. Lo que tenemos justo detrás representado es el famosísimo Muro de las Lamentaciones y justo sobre este, la Cúpula de la Roca. A mi derecha podemos observar otra mezquita, que es la Mezquita Al-Aqsa. Después nos vamos a dar una vuelta por esta esplanada de las mezquitas. La historia de Israel nos cuenta cómo es el rey Salomón quien ordena construir ese primer templo dedicado a Dios. El templo estaría situado justo donde vemos hoy en día la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, en la esplanada de las mezquitas. De hecho, el Muro de las Lamentaciones sería ese muro de contención del primer templo de Salomón. Destruido por parte de Nabucodonosor y la invasión de los Babilonios, no fue hasta que Herodes el Grande llega al poder en el siglo I a.C. cuando reconstruye, creando así el segundo templo de Dios. Mantenido, por tanto, esa estructura del Muro de las Lamentaciones. En el año 70, las legiones romanas, encabezadas por Tito, entran en Jerusalén como consecuencia de la revuelta judía y arrasan completamente con la ciudad, destrozando el segundo templo, el templo de Herodes, y cayendo para el ostracismo el templo a Dios de los judíos. A día de hoy, los judíos que veis ahí, directamente lo que hacen es lamentarse, lamentarse por la destrucción del templo de Dios. Es importante que este lamento, lo que supone de alguna forma, es que aunque el templo ha dejado de existir, siempre que exista todavía una piedrecita de ese templo primigenio, la alianza entre Dios y los judíos seguirá en pie. Ahora bien, la reflexión que hizo Tito fue completamente distinta. Os vamos a dejar un trocito del Muro para que siempre recordéis cómo os machacamos. Vamos a continuar visitando Jerusalén. Y así llegamos a la tumba del rey David. Lo cierto es que descubierta en el siglo XII, no se sabe a ciencia cierta por qué se considera que esta es la tumba del rey de Israel. No obstante, los cruzados en el siglo XIV establecieron esta enorme tumba preciosa, donde los judíos rezan y cantan el Talmud. Uno de los símbolos más queridos por parte del judaísmo y más reclamados es justo este. Hablamos de la menorá. Y es que este símbolo, que significa el espíritu de Dios divino, representa de alguna forma la alianza entre Dios y los judíos junto con el arca de la alianza. Ya cuando Moisés sube al monte Sinai y desciende con los mandamientos, existía la menorá. La llevaban de alguna forma junto con el arca y con el tabernáculo, siempre en representación de la alianza entre Dios y el pueblo judío. Esta es pérdida en un primer momento cuando Babilonia conquista Jerusalén, posteriormente recuperada por parte de los judíos. En el año 70, Tito, cuando arrasa Jerusalén, se la lleva a Roma. De hecho, la podemos ver representada en ese arco del triunfo de Tito, muy cerquita del Coliseo. Y finalmente, aquí se le pierde de alguna forma la pista. Hay teorías que indican que los bárbaros se la llevaron a Cártago cuando consiguen destruir parte de Roma y la saquean. Finalmente, de alguna manera, serían los cristianos que en Cártago la recuperarían llevándosela a Constantinopla, donde fue exhibida. Y finalmente, desde Constantinopla, sería devuelta a Jerusalén. No obstante, esto no está aprobado. El último batismo, por tanto, es cuando Tito se la lleva a Roma. Sabemos que hace unos años, distintos ministros pastorales judíos solicitaron a el Vaticano la devolución de la menorá. El Vaticano, no contesto. ¿Dónde está la menorá? No lo sabemos. Otro de esos misterios de la arqueología. Las tradiciones de los judíos ultraortodoxos nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, en cuanto a la comida, hay que comer lo que se llama coser, es decir, para sacrificar a un animal hay que desangrarle. Y es que el espíritu del animal se halla justo en la sangre, así que nada de morcillas. La leche es vida y la carne es muerte. Por eso no se pueden combinar ambos alimentos. Al menos deberán transcurrir unas tres horas, desde que comemos carne hasta que bebemos leche. Y los crustáceos y el marisco también, prohibidos. Finalmente, concluimos el día en el Muro de las Lamentaciones. Vamos a tratar de acceder en su interior. No olvidéis poneros vuestra equipa, que la podéis encontrar justo en la entrada, así como realizar el ritual de la lavada de las manos. Entramos en uno de los lugares más sagrados y más especiales de Jerusalén. Acompáñadme. Una de las tradiciones más típicas es meter un deseo entre las rendijas del muro. Y es que tranquilos, cada seis meses hay una empresa que los retira a todos y los entierra en el Monte de los Olivos. Vuestros deseos estarán en Tierra Santa. Para los judíos ultraortodoxos, el sabat es algo totalmente sagrado. Significa descanso en hebreo. Es el sábado, así que prohibido trabajar, prohibido sembrar, comer y beber en el jardín, ya que podría caer algo y germinar una semilla. Uno no se puede afeitar ni lavar la ropa. No podremos atarnos los cordones con nudo doble. De hecho, cazar está totalmente prohibido. Así que, si entra una mosca en casa, no se le puede matar. En cuanto a construir o destruir, está totalmente prohibido. De hecho, consistiría en construir un techo o simplemente abrir un paraguas. Así que, si llueve, nos fastidiamos. Y de cortar papel higiénico, olvídate. El papel higiénico tiene que estar perfectamente preparado el viernes. Finalmente, está prohibido hacer fuegos. Y ello significa que la electricidad podría suponer fuego. Nada de encender la luz en sabat. Y así entramos en lo que llaman el túnel de los asmodeos. O lo que es lo mismo, el Cotel. La parte subterránea del Muro de las Lamentaciones. Y es que la extensión completa es de 480 metros que vais a poder recorrer en toda su extensión. Podréis observar túneles imposibles, cisternas y una longitud que es absolutamente asombrosa. Acompañadme y os lo enseño. Me impresiona muchísimo ver la enorme profundidad del Muro de las Lamentaciones. Y es que se han excavado hasta 13 metros bajo tierra. Cuando ves esto, te das cuenta por qué se dice que la Jerusalén de Jesús se encuentra a varios metros de profundidad. Lo que estáis viendo es la que llaman la Gran Piedra. Y es que probablemente es la piedra utilizada más pesada de la historia de la humanidad. Longitud 12,5 metros. Grosor unos 4 metros. Altura 3 metros y medio. Y atención, pesa 500 toneladas métricas. De época erodiana, nadie sabe cómo fueron capaces de esculpir y colocar semejante bloque de piedra. Abandonamos el Muro con la impresión de que este es un lugar tremendamente espiritual, misterioso y lleno de enigmas. Y ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, dale pulgares para arriba, suscríbete y comenta lo que quieras. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!